Sabe hacerse encontrar en el momento adecuado Asterisco 66, super agente rock and roll deano Su misión, entrar en caos Su canción, suena en el barrio En un estuche de guitarra O a veces en un parlante Descubrirán su guarida Y la fruta prohibida Héroes sin retribuciones Voy fastidiando a los matones Salvar las armas del pop masificado Está en tu meta, tu legado Su misión, sembrar el caos Su canción, hoy no suena en las radios ¡Vamos los caros! ¡Vamos los caros! ¡Vamos los caros! Sembrar el caos En rock and roll Cada vez más controlado Su misión Entraría en caos El rock and roll Cada vez más controlado El rock and roll